La Fundación Salvadoreña de la Sordo-Ceguera y Discapacidad Múltiple, FUSDIN, realizó una jornada de sensibilización en el marco del Día de la Concienciación de la Sordo-Ceguera. Esta condición puede ser congénita, es decir, de nacimiento, o puede ser causada por el síndrome de Usher, que es cuando una persona sorda pierde la visión o un ciego que pierde su abolición. También puede ser adquirida cuando pierden ambos sentidos, que podría ser por accidentes o enfermedades. En El Salvador no se cuenta con un censo de personas con sordo-ceguera, ya que generalmente se incorporan dentro de las personas ciegas o sordas, explicó Xiomara de Hernández, directora de FUSDIN. La atención a personas sordos-ciegas va desde rehabilitación para poder realizar sus actividades diarias, la movilidad y comunicación alternativa, que es la técnica mano bajo mano del lenguaje de señas. Informó también que las necesidades básicas está identificar a esta población, reconocer la sordo-ceguera como discapacidad única, así como brindar servicios especializados. Informó para laprensagrafica.com, Susana Peñate. Para laprensagrafica.com.